¿Por qué fue derrotado Minay? Los de arriba se están matando. Se matan entre la sociedad rural porque no quieren pagar retenciones. Se matan con la uya porque quieren los negocios para ellos. Se matan entre los radicales, los peronistas y los de acá. ¿Y saben qué? En la historia argentina está demostrado que cuando los de arriba se matan, los de abajo podemos ganar. Cuando los de arriba se pelean, los de abajo podemos ganar. Estamos acá en el Congreso nuevamente movilizados. Esta vez porque se está tratando en particular esta ley ómnibus, que es una ley nefasta para el conjunto de la clase trabajadora. Ahí se está discutiendo vender la Argentina, entregársela a un puñado de empresarios e instalar un régimen de represión. El Estado vive de los jubilados porque la piedra fundamental que quieren robarnos es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Se lo quieren robar para usarlo para los propios negociados de su gobierno y para que las cuentas le den para pagarle al Fondo Monetario. No sé si ve la necesidad que hay en los barrios populares. La gente cada vez se acerca más a los comedores. Soy una persona que trabaja en casa de familia por hora, pero hoy ya no me sirve ni ir a trabajar porque más me va en el pasaje para la miseria que paga. Estamos en contra de esta ley que nos va a traer más pobreza. Por eso nos manifestamos y pedimos a todas las compañeras, compañeras, vecinos, vecinos que salgamos a decir basta, que este jueves nos vamos a movilizar y vamos a ir a pedir la restitución de los alimentos. Vivimos bajo amenaza. Ya hace rato que el presidente había dicho que el que moviliza no cobra, pero el que no moviliza no come. Estamos frente a esta situación indignados, pero con ganas de luchar y de seguir adelante. El proyecto de ley de ómnibus del gobierno de Milley es un gran ataque a la cultura. Plantea eliminar o desguazar los fondos de fomento al arte y la cultura y además queremos tirar abajo todo el plan Milley, que también afecta a los salarios y bueno, en ese punto afecta a los ingresos populares y las posibilidades del pueblo de poder producir y disfrutar del arte y la cultura. Esta derrota transitoria, momentánea, este golpe que han recibido tiene un valor muy especial en un capítulo que hoy no han podido votar especialmente que es el capítulo de la modificación del código penal para llevar este protocolo antiprotesta y antipiquete de Bullrich al nivel de que sea una ley con la cual perseguimos a todos. Eso hoy no lo pudieron votar y lo tenemos que anotar claramente. Y desde acá le mandamos un abrazo también a todas y todos los compañeros que en cada rincón del país y también incluso en el exterior se han movilizado contra esta ley porque mientras acá enfrentábamos los gases, las balas de goma, los hostigamientos, las persecuciones en Jujuy hay compañeros presos por tuitear contra el gobierno y reclamamos la inmediata libertad. Y en Mendoza, ayer estuvimos donde ya vienen implementando ese régimen completamente represivo para perseguir a los que luchan. Queremos saludar a todas y todos los trabajadores de prensa que con su valentía enfrentaron la represión y retrataron todas las maniobras de este protocolo de Bullrich. Y un saludo a mis compañeras y compañeros docentes. Permítanme, no se votó hoy la esencialidad educativa. ¡Vamos a la educación pública con todo! Y bueno, mi mensaje es que hay que seguirla. Toda la docencia que está luchando, el paquete referido a la educación ha quedado también en stand-by. Así que volvemos a discutir en cada lugar de trabajo y estudio que la lucha sirve, que la lucha sigue y que más que nunca necesitamos un plan progresivo para derrotar el plan de Midlife. Acá hay trabajadores de todos los gremios, compañeros de Garrahan, de AGDUBA, del Zunda, docentes, estatales, municipales, trabajadores de la cultura, trabajadores telefónicos. Hemos venido acá, nos hemos movilizado y hoy la ley se cayó. Esto es un triunfo, un primer paso muy importante. Tenemos que continuar esto, tiene que haber un paro de la CGT, un paro de la CTA. Entonces hago una propuesta para terminar, para que la discutamos estas semanas. No convendría una asamblea nacional con los sindicatos combativos, con los movimientos piquetidos y sociales, con las asambleas barriales que crecen en la capital de la provincia de Buenos Aires y en todo el país, con Unidos por la Cultura, que está peleando contra el ajuste de la cultura, con los movimientos de derechos humanos, ahora que viene el 24 de marzo, un congreso de este tipo va a hacer un paso adelante, para arrancar este plan de lucha que necesitamos de la CGT. Porque insisto, arriba se están matando, pero tenemos que sublevar al pueblo argentino para terminar con Milet y sus cómplices y abrir camino a los reclamos de los trabajadores. Nada más.